Rincón Lo que siento y lo que sueño Me siento tan feliz de ser su dueño Por siempre quiero estar al lado de ella Yo nunca conocí mujer tan bella Me enamoré de esa mujer Y de su forma de besar Cuando la veo caminar Yo no me puedo borrar Me enamoré de esa mujer Y de su forma de besar Cuando la veo caminar Yo no me puedo borrar Me gusta Por esa forma de besar Cuando la veo caminar Ella me sabe acariciar Yo no me puedo borrar Por esa forma de besar Cuando la veo caminar Ella me sabe acariciar Yo no me puedo borrar Me tienes loco Me tienes enfermo Pensando en ella Casi no duermo Ella es la medicina Que mi cuerpo necesita Mi dinamita Mi princesita Mi dulce amor Me tienes loco La única duenda de mi corazón Mi dulce amor Me tienes loco Me enamoré de esa mujer Y de su forma de besar Cuando la veo caminar Yo no me puedo borrar Me enamoré de esa mujer Y de su forma de besar Cuando la veo caminar Yo no me puedo borrar Y de su forma de besar Y de su forma de besar Y de su forma de besar Me gusta Por esa forma de besar Cuando la veo caminar Ella me sabe acariciar Yo no me puedo borrar Por esa forma de besar Cuando la veo caminar Ella me sabe acariciar Yo no me puedo borrar Y de su forma de besar Me enamoré